Me gustó, te la compro. Bueno, hay una llamada. Adelante, buenos días. Fabián es muy inteligente. Buenos días a ese programa tan prestigioso de mañana. Muchas gracias. Es José Calazán Morel. José, buen día. Calazán, quiero antes de que tú continúes, aprovechar el momento que me da para darte ya de manera formal el más sentido pésame a nombre mío y del equipo por el fallecimiento de tu madre. Lo dijimos ayer, no pude estar presente porque cuando me enteré ya había ocurrido el enterramiento, me contó Huácar, y por eso no estuve contigo. Pero es como si lo estuviera de manera sincera. Adelante. Sí, precisamente ayer a eso del mediodía el magistrado Matías Rodríguez me llamó y me dijo que en ese programa nos habían dado su solidaridad. Y entonces eso me ha motivado a expresarle mi agradecimiento, y no tan solo el mío, sino el de la familia Morel Rodríguez, que se siente por las expresiones de solidaridad que ustedes mintieron ayer en el programa ante el fallecimiento de nuestra madre Isabel Morel. Eso es tanto la expresión mía como de los demás hijos que son José Manuel, Manuel Emilio, Angelita y Elisa. Y por él, de que le damos las gracias por esa palabra de aliento, de solidaridad, dada en ese prestigioso programa de mañana, que lo integran esas personas de tanta vocación, de servicio y de mucha sensibilidad, como son la dama Carolina Medina, el maestro Amado José, Fulvio Ureña, Francis Rodríguez y ya. Realmente nos hicieron sentir bien con esa palabra de aliento que fortalecen a uno en estos momentos de tristeza. Bueno, nos unimos al dolor. Gracias, magistrado, nos unimos a su dolor. Gracias, gracias, gracias. Bueno, era el magistrado José Calazán Morel, estuvo en la Procuraduría de Medio Ambiente y luego estuvo en la Procuraduría, o está en la Procuraduría Ordinaria. Tenemos otra llamada. Adelante, buenos días. Buen día. Buen día, Amado. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, Pacheco, ¿cómo estás? Bien. Ah, tú sabes que yo no me entiendo del programa siempre estoy aquí. A ver, adelante. Gracias, Pacheco. Vamos a comenzar con el asunto de la educación. Adelante. Ese tema es muy neurálgico y delicado para la salud de la juventud y la niñez en el país. Ahí no te puedo inventar. Entonces, eso que es semipresencial, eso es una estupidez. Los niños, los niveles bajos, tienen que tener el maestro ahí de frente. Ahora, ¿qué es lo que deberían hacer? Como una de las propuestas, creo que el compañero Tito y yo hablamos, es que en la tan detendida hay que dividir los muchachos tal como era antes. Porque tú no puedes meter 40 y 35 niños y jovencitos en un aula con esta situación. 30 está planteando el protocolo. Entonces, esa es una buena estrategia. Mira, con relación al Banco Central, todo el mundo aquí sabe que la destinación del director del Banco Central no lo decide el gobierno. Lo deciden los organismos internacionales de financiamiento. Y la Reserva Federal, inclusive con un amigo en el barrio, yo le decía, pueden cambiar a todo el mundo a que no cambien en el Banco Central. ¿Y por qué? Digo, porque eso lo deciden los organismos que le prestan al país, para que le puedan pagar los préstamos que nos han impuesto los gobiernos. Esa es la realidad. No fue que a mí nadie, no, porque él hizo buen trabajo, no, no. Es que de los 90 está ahí sembrado, el caballero. Pacheco. Entonces, en esto no es tu tía. Pacheco. Dime. Pero quizá, contrario a lo que usted está manifestando, el expresidente Hipólito Mejía así cambió al gobernador, puso a José Luis Malcún ahí. ¿Y qué pasó? Claro, un desastre. Ah, entonces, los organismos internacionales ya no están jugando con esto, hermano. Es lo que pasa en el fondo. El problema es que hay cosas que se ven y otras que no se ven, como decía el maestro aquel. Así es, así es. Y las que no se ven son más importantes. El presidente. Bueno, gracias a nuestro gran amigo Pacheco por su llamada. Maestro, ¿verdad? Maestro, sí, Pacheco, maestro, abogado también, además de profesor. Un saludo, Pacheco, gracias. Que luego, que creo que Pacheco se quede ahí, ojalá que pueda ver hasta el momento de nuestro tema, para compartir con él, que sé que además de maestro tiene sus venas de sociólogo, un aspecto que voy a tratar muy neurálgico en la sociedad dominicana. Bien.